La Real Sociedad ha vuelto esta tarde a los entrenamientos tras el descanso del fin de semana. El conjunto Churi-Urdín comienza la semana con el buen sabor de boca que dejó el amistoso ante el Racing y con la mente puesta en el choque del domingo ante el Español. Sesión de trabajo en la que ha estado Demidov tras volver de jugar con su selección. Los U21, Griezmann, Yarramendi e Íñigo Martínez, llegarán a Donostia a lo largo del miércoles y se incorporarán el jueves a los entrenamientos. Bravo, por su parte, volverá el jueves a la capital guipuzcuana. De la Bella y Markel siguen con su proceso de recuperación, mientras que el holandés Jeffrey Sarpon, con permiso del club, tampoco se ha ejercitado con el grupo. Mañana los de Montanier volverán al trabajo en Zubieta en una sesión que dará comienzo a las 10 y media de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!